Tú conoces a los bebés de la nena, cuéntame que se ven maravillosos, te lo juro, yo solamente de ver a la nena y la musiquita y como los mira y como los toca, te lo juro que me dan ganas de llorar. Sí, la verdad es que son divinos, tuve la oportunidad de ir hace unos días atrás a su casa, pues nos abrió su hogar, su habitación de los bebés y pude compartir un poquito con ella. Sebastián y Nicolás están divinos. ¿Y cómo son? ¿Se parece? Para mí el uno se parece más a la nena y el otro más a su papá. ¿Pero cuál, Sebastián o Nicolás? No, ahí tienen que ustedes ver, y de hecho la nena nos habla en el reportaje, nos cuenta cómo ha sido esta experiencia, recuerden ustedes que dio a luz, si no me equivoco, hace casi dos meses, ya los bebés tendrán sus dos meses y definitivamente ha sido una experiencia maravillosa, toda la gente que la quiera ha estado muy pendiente de ella, por ahí ha subido unas fotitos en redes sociales y no paran pues esos mensajes de cariño, esos mensajes de alegría. Así que ya en primicia, como debe de ser en nuestro programa, pues vamos a conocer a estos mellizos hermosos. A continuación se los presentamos. Quisiera amarte hasta el amanecer. La nena nos abrió las puertas de su casa para conocer a sus dos bendiciones, Sebas y Nico. Si han pasado algunos días, ya nos puedes decir, bueno, ¿cómo has vivido esta experiencia hasta ahora? Bueno, primero es maravillosa, me parece realmente mentira, es algo indescriptible este amor que uno siente por ellos. Entonces, obviamente también hay momentos de desesperación por la ignorancia, por ser primeriza, pero tengo aquí mi querida María Esther, que es mi apoyo, que me ayuda, que me enseña, que me tiene paciencia. ¿Por qué te imaginas todo lo que le pregunto? Los bebés están bien. Los bebés están bien. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a esperar una emergencia de preeclampsia en un 17 que no lo tiene? Me dijo. Y entonces, hagámoslo hoy día en la tarde. Y yo, doctor, de verdad, si a qué hora se desayunó, y yo a las 8 de la mañana, perfecto, no vuelva a comer nada, me dijo, máximo unos puchitos de agua, y me dijo, coma chupete. Como 6 y pico ya me llevaron, tuve perfecto todo el tiempo, pero cuando ya me llevan en la silla de ruedas y abracé a mi abuelita, a mi mami, a mi papi, a mi sueldo. Una despedida, ¿no? Ya sabes, lloré. Todo cambió cuando te vi, de blanco y negro a color, me convertí, y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imagino. Lágrimas de emoción al saber que se daría el encuentro más esperado. En general, la alimentación, están creciendo sanos, ¿qué te dice el doctor? Cuéntanos esos detalles. Gracias a Dios, hicimos la prueba del talón, el famoso tamizaje, salió muy bien, gracias a Dios, tanto de Nicolás como de Sebastián. Los bebés fuimos al doctor, no sabes, fue toda una... Una travesía. Sí, una travesía, una anécdota, la primera salida. Nos hemos reído a caracajadas, o sea, tratando de disfrutar cada etapa y cada momento, ¿no? Y gracias a Dios, el pediatra nos encontró muy bien, nos felicitó porque dice que estamos haciendo un buen trabajo, así que parece que este equipo está funcionando. Y esa alegría ha hecho que la recuperación después del embarazo evolucione muy bien, de manera que en su regreso al programa la veremos como nueva. He tenido una muy buena recuperación, no solamente en el tema estético, en el tema físico, sino que también en el tema de salud. La semana pasada estuve en el ginecólogo, me dijo que estaba súper bien, que la verdad es que la herida va muy bien, que no hay dolor en el vientre y todo, y que eso es muy bueno porque quiere decir que ya todos los órganos se están recogiendo y volviendo a su lugar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, he sido, mira, bendecida al mil por mil, en todo sentido, la verdad. Te notas súper bien, estás radiante, y la parte emocional, pues estás feliz, obviamente compartiendo esta etapa, disfrutando. Sí, divino, me encanta, la verdad. Como son dos, la pregunta del millón es, ¿cuál de los dos tendrá la personalidad de la nena? ¿Quién será? Igual a la nena de conversión curiosa y preguntón, ¿quién será? Eso quiero saber yo, según el papá dicen que va a ser este, porque la cabeza solo hace así, tapilas y mosca, como para ver qué es que pasa. Parece más extrovertido, ¿no? Porque solo pasa riéndose. El otro es más así, ¿cómo se llama? Abre las pepas que tiene, azules, de mar caribeño, como digo yo. Eso quiero que nos cuestes, porque ella les puso, pues, mar caribeño y mar de salinas, dijiste, a ver, ¿cómo es la cosa? Lo que pasa es que Sebas tiene los ojos súper claros, súper, súper, aparte que es más blanco que Niko, entonces parece que son cristalinos, son cristalinos turquesos sus ojos, entonces yo digo que los ojos tienen los ojos claros, pero que Sebas es casi que los ojos del mar del Caribe, en cambio Niko tiene ese color del azul mar de salinas. Nosotros ya vamos viendo parecidos, pues, ¿no? Y por ahí vemos que aquí se parece a la madre, obviamente. Y Gutiérrez. Exacto, Gutiérrez. Y Sebas se parece a tu papá. Sí. Más coloradito, el ojo azul. Bueno, los ojos no sacó el papá, esos ojos son todos. Pero mi suegro, no, porque mi suegro y mi cuñada, la hermana Andrés, tiene los ojos azules, bueno, y mi papi también los tiene azules, pero también del lado Pulson, ahí son los ojos azules. No, por ahí fue. Les mando un beso enorme, les vuelvo, yo les prometo que volveré, es más, yo voy a llegar con Papá Noel. Viene diciembre, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Voy a llegar con estos dos regalitos, así que nos vemos para Navidad. Así es, estaremos esperando, Elena. ¡Pero permiso! Bueno, pero tendrás el tiempo para poder organizar. Tú sabes que las mujeres siempre sabemos cómo hacer las cosas y organizar. Es cuestión de cogerle el ritmo también de nuevo, así que ahí vamos. Les mando un beso enorme y como les dije, bueno, por notitas y cositas, vamos a estar pendientes de ustedes, de mí, yo, de ustedes, así que nos veremos pronto. Y es que esas madrugadas y noches de desvelo serán momentos inolvidables para nuestra nena. La bendición de ser madre, sin duda, le cambió la vida. Y pronto la veremos más hermosa y feliz que nunca. Mi corazón te abrí y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría, así Qué bendición hacía al instante en que se fue la luz Llegaste tú Gracias por ver el video.